Las lenguas que tu hija te pega No hagas caso mi vida A la gente que se aferra Solo quiero separarnos Deja que no se quiera No cuenta la gente achismosa Que eres un matrimonio A ellos en que les afecta Si manchas tu pantalón Y es que se mueren de vida Al ver en que no eres un vuelo Eres el hombre general Eres el hombre ideal Y es que no tu marido Sabe muy bien cocinar No te preocupes papito Nos vamos a emparenar Al ratito en la cama Te voy a recompensar Ay, ay, ay Y yo la auto planchas Y yo barro en tu capéas Y en la noche Picha y picha también Cuando llegues a casa Al ratito en la cama De esa manera chiquito Te mostras todo tu amor Y yo no hay un hombre más sencillo Que el amor de aliviar Y yo no hay un hombre más sencillo Y te llamaron tus amigos Y en salir a viciar ¿Tú crees esas cosas, Alexis? Y te sales a la calle Y el marcado no te va a tomar Y pierda que a ti conmigo Te voy, te voy a llenar Eres el hombre que hablar Eres el hombre guiar Y es que no tu marido Sabe muy bien cocinar No te preocupes papito Nos vamos a embarcar Al ratito en la cama Te voy a recompensar Ahí quedó Se llama tu vieja Tepea Y es que no son maridones Son unos maridos perfectos Yo me conseguí uno Y le compré esa conclusión Esta Vámonos con esta Ana Rola Que Malagradecido Que tiene Ya va aproximando Tres millones de reproducciones En Facebook Y estoy muy emocionada Con esta canción Y esta es para todas Mujeres fuertes Vámonos con esta Vámonos con esta Y dice ¿Vámonos con esta ¿Vámonos con esta La verdad es que me levanta con las emociones que ha creado misma Cuando con el alma me decía que te amaba Mal agradecido, dices que me amas siempre y cuando estamos en la cama Pero cuando te remites quedas más vacío que a mí Pues cuando me dan ganas de mandarte mucho a la chingada Si ahora estoy contigo es porque ciegamente dentro de mis sueños te has venido Pero no te confías porque en cualquier momento no vuelvo a morir Bájale de huevos si te he aguantado hasta ahora Es por lo que hemos vivido Si ahora estoy contigo es por el amor que le tengo a mis hijos Y por todo lo que hemos vivido No te confíes, ya me entra Mal agradecido, dices que me amas siempre y cuando estamos en la cama Pero cuando te remites quedas más vacío que a mí Es cuando me dan ganas de mandarte mucho a la chingada Si ahora estoy contigo es porque ciegamente dentro de mis sueños te has venido Pero no te confieso que en cualquier momento no vuelvo a morir Bájale de huevos si te he aguantado hasta ahora Es por amor a mis hijos No te confieso que en cualquier momento no vuelvo a morir Canciones de mi autoría Todo mi álbum lo pueden descargar en todas las plataformas digitales Todas las canciones las compuse yo Son 14 canciones que yo compuse Incluyendo estas Tu vieja te pega y mal agradecido Pero vamonos con una de cajón Una de rompe y vasca La columpio Se la saben, quiero que la canten conmigo Y son los encuentros de las muchachas Estaban enojados 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 ¿Por qué vas a quedarte en la pared Tirada y perdida, te encuentro en tu vida? ¿Quién te dije y él solo te dice? ¿No ves que en la vida eres como un columpio? No siempre se siente bonito Pero cuando baja, eso duele mucho Y a no ver Hoy te encuentras perdido, perdiendo tu vida Y hoy no te veo Y ya no miro Y en tu cuerpo se siente Y ya de repente te siento que me pierdo Y ya no me pierdo No siempre se siente bonito No siempre se siente bonito Y ya no me pierdo No siempre se siente bonito Y ya no me pierdo 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 Muchas gracias Muchas gracias Gracias a todos por acompañarme esta noche ¿Presenta una huila? Ya se echaron sus traguitos Gracias a todos por acompañarme esta noche Y ya no me pierdo